Hola Montaño, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuánto te has reincorporado al alquimista? ¿Cuánto llevas aquí? Bueno, pues aquí ya llevo desde el mes pasado, desde mediados del mes pasado, un poco antes. Y bueno, encantada de estar aquí con vosotros y en lo que pueda ayudaros, pues aquí estoy. Cuéntame, ¿cuánto hace que nos conocemos? Pues ya hace desde el 2012, 13, yo creo, ¿no? Pasan los años. Sí, sí, pasamos los años y así. Bueno, bueno. Bueno, vamos a sacar la tirada del día, ¿qué te parece? ¿Te compromete conmigo para que la gente que nos sigue todos los días pueda estar informada, apenas se levante, sepa más o menos cómo le va a ir? Me parece perfecto. Fenomenal. ¿En lo que pueda ayudar? Bueno, vamos por ello. Vamos a hacerlo muy sencillo, ¿no? Porque si no, a distancia es más difícil. Entonces yo creo que el sistema de tres cartas va fenomenal, ¿no? ¿Tú qué crees? Me parece perfecto. Vale, fenomenal. Pues vamos allá. A ver. Hoy, 5 de enero del 2023, muy buen año. Justo, Reyes, aquí es tu cuerpo famoso. En España, en Latinoamérica, en Argentina, en todos estos lugares, sabe que Reyes es para los niños. No se festeja. Pues mira, de momento ya se me han caído dos. Y vamos a por otra más. Pues mira. A ver, ¿qué tal? A ver, el Cho no, no, el Cho ahora las vi, no tiene gracia. Es verdad, sí, sí, porque se me han caído. No tiene gracia, pero bueno, ¿qué nos está diciendo las cartas en general? Vamos a hacer ya que salieron por algo eso. Pues nada, es como un nuevo año que se avecina, ¿no? Que marca la carta final. Es como que todo va avanzando. Y bueno, como que tenemos la justicia de nuestra parte. O sea, si los que tengan tanto temas legales pendientes, puede ser que reciban noticias, ¿vale? Todo va a ser favorable porque todo viene a nuestro favor. Y es como que lo que teníamos antes, todo lo que estábamos esperando, esto se remueve y empieza a florecer. Bueno, fenomenal. Para mí son buenas cartas. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pasamos a tirar el día, que al final esto fue impreviso. No estaba planificada de nada, pero por algo salió. A salto, a saltar, a saltar. O si sale, por algo, sabemos. Lo que nos gusta de este mundo, sabemos cómo funciona esto. El hombre propone, ¿no? Y Dios dispone. Y Dios dispone, eso es cierto. Yo nunca la suelo dejar pasar. Aquí yo también, yo soy de esos. Muy bien. Si cae algo, pasa algo, es por algo eso. Muy bien. Vale. Bueno, pues vamos allá. Eso. Una, dos y tres. Bueno, para todos los espectadores, elijan una carta. Toquen la pantalla con la carta que desean. Muy bien. Pues estamos viendo cómo esta es un dinero, algo como que, que estamos un poco lamentándonos por ese dinero. O es algo que hemos vendido, hemos cambiado, hemos perdido, ¿vale? Algo como que nos, que se queda ahí, ¿vale? Estamos pensando en ello. A ver. Espera, perfecto, perfecto. Calcula que esta, la tirada de hoy. Sí, sí. O sea, hoy. Tiene que ver con hoy y con el dinero. Y está usando el dinero. No, no, está perfecto. Pero está usando, está usando arcanos menores. Para la gente que, que, que no sabe. Vale, vale. Porque va a decir, ¿esta carta de dónde salió? No, es arcanos menores. Vale, estamos mezclando arcanos mayores y menores. Sí, sí, sí. Está todo grabado. Aquí vamos en directo. Ah, perfecto. Entonces, básicamente, estamos hablando de un tema económico, para hacer el resumen. Sí. Y qué malas, y dudas con respecto al gasto, a... Efectivamente, algo, un gasto o una, algo que como que... Que no lo hemos quitado. Entonces, para la gente que eligió la carta 2. La carta 2. Pues aquí tenemos mensajes, llegan mensajes, comunicaciones. Si estamos esperando algo, pues es buena carta porque todo esto llegará. Frenomenal, genial. Que mismo que se abren caminos son mensajes. Genial, buenísimo. Y para la gente que eligió la carta 3. Pues aquí nos sale la fuerza. Bueno, buenísimo. Pues nada, es dominar las emociones, siempre con la mente puesta. Difícil. Y un poquito, pues ahí, la intuición, ¿no? Pero siempre será para bien. Porque sabremos cómo hacerlo. Espero haberos ayudado y, bueno, pues nada. Mañana no, nos vemos ya la semana que viene. El lunes que viene el próximo. Aquí estamos para poderos ayudar. Un placer y hasta la próxima. Un saludo. Nos vemos, Montaña. Adiós. Gracias. Chao.